Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y en esta entrega vamos a instalar y vamos a testear esta gráfica del R5 430 AMD Radeon 2 GB de tecnología de R5 Vamos a instalarlo sobre esta máquina, es un de OptiPlex referencia 980 con Windows 10 ¿Será que correrá? ¿Será que funcionará con Windows 11? Vamos a testearlo y bueno para comentarles de entrada que este no es un canal de gaming Voy a instalarlo con unos juegos muy básicos, no esperen algo avanzado, de hecho lo voy a utilizar para lo que concierne a edición No se desconecten amigos y amigas del video y bienvenidos Tiene el tamaño similar al de un teléfono móvil de 8 x 9 x 2 pulgadas Viene con su disipador desde luego y está a la vista inferior o la vista del circuito Todo muy bien terminado y esta nos entrega dos salidas de video Una DisplayPort y una DBI y también incluye sus convertidores Retiramos una de las ranuras del PCI Express Retiramos una de esas plaquitas metálicas para poder instalar la tarjeta de video al PCI Express 2.0 o el slot azul Y las características de estos dispositivos que no requieren alimentación externa Lo instalamos y con el dedo pulgar corremos una de las pestañas, esto tiene como finalidad fijar nuestra tarjeta de video Lo instalamos, muy sencillo desde luego Y listo Estas ranuras tienen como una especie de seguro, colocamos este seguro y listo Procedemos a la conexión del convertidor DBI a VGA para llevar la señal de video al monitor de él Eso tiene como una guía como se aprecia Lo instalamos y listo Conectamos todos los cables, cables de audio, cables USB y por último el cable de energía Y procedemos a encender el equipo Encendemos el equipo y reconoce la tarjeta de video automáticamente En algunos casos se demora el arranque, eso es normal por la instalación de este dispositivo de video Pero atención, nos entrega una resolución muy básica ¿Por qué? Porque aún no tiene el adaptador de video instalado Nos entrega la resolución de 800x600 Esto mirando en el administrador de dispositivos Donde dice configuración de pantalla Y aumentamos la resolución a 1440x900 Abremos el administrador de dispositivos y automáticamente se instala el controlador, ¿cierto? Sí, seguro Listo, ahí se supone que se actualizó el controlador a través del Windows Update Y abrimos nuestro editor de video del Filmora Esa es la versión 8.5 Pero atención, una mala noticia es que no se activa lo que corresponde a la GPU Pero tranquilos que en versiones posteriores Por ejemplo la Filmora 9.0 o la 10.0 o la Filmora X Sí lo reconoce y sí se activa el modo GPU, ¿ok? Lo que procedemos es actualizar el controlador de la tarjeta Ingresamos desde la página de AMD Radeon Instalamos este fichero Procedemos a la instalación del controlador AMD Radeon Y lo que hacemos es reiniciar el equipo Y bueno, va más fluido, bueno Y así se ve en el sistema operativo Windows 10 El siguiente paso es el testeo en el sistema operativo Windows 11 Que está instalado en este SSD de 128 GB Por la instalación de esta tarjeta demora el arranque O sea, se demora más a comparación de Windows 10 Esperamos a que arranque el sistema Algunos centímetros más tarde Y listo Así como sucedió en Windows 10 Nos entrega una resolución muy inferior Dice terminando instalar dispositivo Es normal Damos el siguiente Ya casi está todo listo Y como lo vieron antes La resolución que nos entrega es 800 x 600 ¿Pero esto qué es? Pero ¿por qué nos entrega esta resolución? Actualizamos el controlador Que afortunadamente tenía una copia de los drivers En mi disco duro externo Y listo automáticamente La resolución cambia a 1440 x 900 Y reconoce la tarjeta gráfica Bueno, es que no se traba Al aplicar capas de video En el programa para editar Que es el Filmora La versión que manejo La 8.5 Llegamos al momento importante De sacar el jugo de esta tarjeta Y me refiero a las pruebas con los juegos En ese sentido Tres juegos Únicamente tres juegos En primera instancia El Fortnite Para que lo tengan en cuenta Al momento de instalar Y antes de iniciar el juego Buscando ajustes Esto es con el fin De que el juego Haga los ajustes De acuerdo a las características De la máquina En modo automático Inicia esta saga Para que lo tengan en cuenta Solo que se captura el juego Y yo veo que trata de colgarse Hay que tener en cuenta Que trabaja sobre un procesador Intel Hay 5 de una generación anterior 6.50 3.20 gigas Ok En mi caso Tuve que ingresar A las configuraciones Como lo ven en pantalla Y dejar todo En bajo En la mayoría De las funciones Básico y bajo Y aumentarle Lo que corresponde al brillo Contraste Y listo Y mejoró Ahí me jugué Esa cosita De Fortnite Otro juego Que estaba de moda Por ejemplo En Minecraft Versión Java Lo jugué En pantalla completa Y también En modo ventana Incluso Aumenté los detalles Bueno No soy tan experto Para estos juegos Pero Esto es con el fin De hacer esta demostración Así se ve En este monitor Ahí voy Por ese mundito Y me aparece un señor No sé Si es de batalla O no sé Pero el hecho Es que me mató Ese muñequito Has muerto En modo ventana Se jugó Y se mueve Muy bien Esas son Las características Y lo dejo En la descripción Del video Comparto el link Y uno de los juegos Que me gusta Que me encanta Pero casi no juego Es el Need for Speed Need for Speed Hit Ahí se genera Un poquito De cuello de botella Para esto Vamos a ajustes Y dejamos Todo en bajo Así como lo oyen Todo en bajo Con el fin De que haya mayor fluidez Al momento de las partidas A mi no me interesan Los detalles Si no es La velocidad Desde luego Fue en este vehículo Mustang En ese form Mustang Muy chévere Nota Se puso lento Con la grabadora De pantalla De Filmora Para esto Deje de grabar Y lo grabé Desde la cámara Ubicada frente al monitor Como se aprecia Y ya va más fluido La tarjeta está al tope Pero bueno De eso se trata Cierto Sin grabar Va más fluido Obviamente Configure los mandos Y bueno No grabé más El juego Para evitar copyright Como la empresa Que distribuye el juego Y bien Este es un dispositivo No para un equipo De alta performance De alta performance O de gaming Sino Al contrario Es un dispositivo Muy básico Muy de entrada Y bien Espero que les haya gustado El video Ya lo saben Su relación Costo-calidad Es muy bueno Para que lo tengan en cuenta De la marca Del AMD Radeon Ya lo saben Para que dejen Sus comentarios Si les han funcionado Si tienen Unas tarjetas instaladas Similares En sus máquinas Pueden dejarlos En sus comentarios Ya lo saben Like, share Compartan este video Y no lo olviden Para que se suscriban Aquí En Arroba Al aire John Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John Aarroba 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 Aarroba